Hola, propietarios de tienda online. ¿Cansado de notar resultados con Instagram? ¿Ves cómo la competencia te cuenta todas las cosas que hace con Instagram? Te adelantan por la derecha y tú no tienes ni idea de, bueno, ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Qué hago mal para que me adelanten y todo el mundo le vaya tan bien en Instagram? Tu problema es muy sencillo. Tener un método para trabajar con tu tienda online en Instagram y aprender paso a paso una forma de trabajo en Instagram que te va a dar, ¿sabes el qué? Muchísimas ventas de tus productos. Además de conocer todos aquellos truquillos para aprender a generar contenido que te dé también mucha más visibilidad en Instagram. Y lo mejor de todo, controlar la publicidad en Instagram, que a lo mejor has hecho algún que otro anuncio, no te ha ido muy bien y no tienes ni idea de por qué te ha ido bien ni por qué te ha ido mal. Y una cosa, entre tú y yo, también acabarás enterándote de una jodida vez cómo funciona el pixel de Facebook, que con Instagram es una herramienta maravillosa. ¿Estás preparado? Pues aprovecha esta oferta que estoy mostrando en esta landing, en la que te ofrezco mi curso, en la que te explico un método para vender tus productos de tu tienda online en Instagram. Paso a paso, desde el principio hasta que acabas controlando, controlando muchísimo ese aspecto que tú y yo sabemos que te hacen falta porque no tienes ni idea, primero, de qué te estás equivocando y segundo, en qué puedes mejorar. ¿Vale? Espero que nos veamos dentro.